Hoy está con nosotros Nazli Contreras de Huellitas Callejeras que viene liderando la Gatotón. Nazli, buenos días, bienvenida a CNC Noticias y háblenos un poco de esto. Buenos días, bueno. La Gatotón consiste en un proyecto en el cual queremos llevar 300 mininos a Bogotá y sus alrededores. ¿Con qué fin? Para que dejen de estarlos botando, estén sufriendo en las calles y podamos resolverles la vida que tanto sufren en Valledupar. Queremos buscarles un hogar de amor en Bogotá con distintas fundaciones y hogares de paz. Digamos que ustedes vienen recogiendo los animalitos, los gaticos que están en las calles o que de pronto los llamen y les digan, venga por acá hay un gato tirado. Sí, estamos también, bueno, el propósito es recoger animales de calle, situación de calle, para que no exista esta sobrepoblación tan tremenda que hay en Valledupar. Pero también estamos liderando el proyecto en el que las personas que tengan animalitos de 2 a 8 meses, que sean felinos, que no puedan tenerlo, ya sea porque no alcanzaron a esterilizar a su gatita, les tuvo la cría, no están en condiciones económicas para sostener más animales, también los estamos llevando. Ellos van con un pasaje, ese es el proyecto que tenemos, un pasaje, o sea un ticket en el cual las personas cancelan. Si son los de calle, tú quieres apadrinar un gatito que te encontraste en tal lugar, tú dices, mira yo me encontré este gatito, esta gatita está dentro del rango de edad que ustedes pueden llevarse, solo son 20 mil pesitos. Esos 20 mil pesitos es el pasaje para que ellos puedan cambiar su vida. Mientras que los que son de casa, como lo que ya te comenté de que la gatita le parió, son 40 mil pesos. Esos 40 mil pesos se van a usar para transportarlos y para hacerles el soporte veterinario en el momento en el que lleguen a Bogotá. Porque ellos de aquí que salimos, llegan directamente a las veterinarias en las cuales se le hacen los exámenes virales, se le hacen coprológicos, y se le hacen todo tipo de exámenes para determinar el estado de salud real de esos animalitos. Y digamos los gaticos que estén en la calle, que no tengan quien done esos 20 mil pesitos. Nosotros los recogemos, los recogemos, le hacemos el soporte, intentamos reunir obviamente sus pasajes, como lo que ya hemos venido haciendo, que han sido rifas programadas, profondos. Tenemos un sistema de transporte de mascotas, el cual tratamos de difundirlo para que las personas que, pues, X o Y razón no tienen el tiempo de llevar a su mascota al veterinario, tiene algún chequeo, tiene algún examen, nosotros se lo llevamos con todas las medidas de seguridad y con todo el amor que ellos necesitan. Y también hablábamos acerca de que queremos también concientizar a la gente, ¿no? De que no bote tanto a los animales, sino que los acoja, les dé un hogar, o si no pueden tenerlos, que los den en adopción. Exactamente. Valledupar es un referente nacional e internacional en maltrato animal. ¿Por qué? Está dentro de la costa. La costa siempre está haciendo noticia por el maltrato, el abandono y la poca ayuda que reciben estos animalitos. No solamente de las personas que evitan estos sectores, sino también municipal. ¿Por qué lo digo municipal? Porque no existen las jornadas de esterilización municipales que deberían estarse implementando hace más de 10 años. También hacemos noticias siempre por lo de la atracción animal, el descontrol que hay con estos caballitos, con estas mulitas que siempre están siendo maltratadas. Entonces queremos que Valledupar sea referente de ayuda, de rescate animal y de que siempre seamos buena noticia a nivel mundial. Ok. Y ya para despedirnos, Narly, ¿qué tienen que hacer las personas que nos están viendo ahorita? ¿Dónde tienen que comunicarse? ¿Cómo hacen para contactarlos? Bueno, pueden contactarnos a través de las redes, pueden contactar a Adelie Gutiérrez de Animal Paradise en Instagram. Pueden también contactarme a mí por medio de Instagram, huellitas-callejeras. También a través de WhatsApp, que puede ser al 300-684-5684. Ayudemos a que estos animalitos cambien esa vida tan triste que tienen en Valledupar y podamos llevarlos a Bogotá. Tortas Negle. Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.